Comunidad Maquera, muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a otro screencast de Hashtag YoSoyMac Para terminar ya por fin con el tema de iTunes, vamos a hacer un pequeño paseo por lo que es la interfase del servicio de Apple Music para eso vamos a entrar a iTunes como ya lo habíamos estudiado en screencast anteriores y vamos a ver que tenemos estas tres opciones en nuestro menú superior que es para ti, explorar y radio estas son opciones que funcionan específicamente con el servicio de Apple Music lo primero que tenemos es para ti y para ti no es otra cosa más que recomendaciones que Apple hace y te acerca para que tú puedas escuchar la música que está sonando en el momento esto lo hace en función de las descargas y de las reproducciones que tú hayas tenido a lo largo de tu, en tu historial algo que se me hace muy interesante es que te pone una mezcla lo primero que podemos ver es esta sección de mix, nueva música y te pone una mezcla de lo nuevo, en base o en función a tus descargas y a tus gustos o preferencias evidentemente como yo no tengo mucho tiempo funcionando con Apple Music pues todavía no está muy acorde a mis gustos te pone una historia de todas las reproducciones recientes que tú has tenido y también te va generando listas de reproducción diarias de los diferentes géneros que a ti te gustan esto pues es bastante interesante y también en función de lo que tú has descargado pues te va poniendo recomendaciones de álbumes y de artistas y de canciones que están saliendo en su momento para reproducir pues no hay otra cosa más que pues darle clic por ejemplo acá tenemos una lista de reproducción de rock de los años 70 me posiciono sobre ella y me aparece aquí un botoncito de reproducir no tengo más que y como ya sabemos pues empieza se sitúa mi reproductor en la parte superior voy a tener aquí también lo que es el historial de la música que se ha estado reproduciendo y también voy a tener lo que está próximo a reproducirse en esta historial o en esta lista de reproducción le voy a le voy a pausar para no tener problemas de ninguna índole con derechos de autor pero lo interesante es que en determinado momento si a ti te gustó alguna canción directamente desde aquí tú puedes agregarla a tu biblioteca para no estarla reproduciendo después o buscándola después perdón o inclusive pudieras descargarla bien realmente todo lo demás la interfase pues se maneja de la misma manera en que ya hemos venido viendo que es la interfase de iTunes en general algo muy curioso que tenemos aquí en nuestro menú superior principal de la sección para ti es que nos tenemos aquí dos opciones estas son las recomendaciones que ya lo vimos y después tenemos esto que se llama Connect y Connect es un intento de Apple por ingresar a lo que son las redes sociales y ha generado una red social con la intención de conectar a los fans con los artistas aquí pues los artistas van a poner pues cualquier tipo de comentarios o posteos por ejemplo acá hay uno de Ayrton Young y bueno uno puede interactuar comentar etc la verdad es que todavía le falta mucho para hacer una red social que pueda competir con Twitter Facebook y las demás pero bueno pues es curioso en determinado momento el poder tener un enlace directo con los artistas si es que realmente ellos son los que están manejando sus sus posteos aquí bien para lo de la red social acá ustedes pueden ver que a la derecha tenemos pues el típico icono de lo que es un perfil ¿no? y acá uno bueno pues puede elegir los artistas a los cuales quisiera seguir en la sección de Connect cuáles son los que está siguiendo y puedes ver datos de la cuenta de tu cuenta específicamente de iTunes que pues sería exactamente lo mismo que entrar a tu cuenta de iTunes ¿no? bueno aquí no nos vamos a firmar porque esto ya lo hemos visto en videotutoriales pasados simplemente quería mostrárselos eh bien después tenemos la sección de radio y Apple Music pone a nuestra disposición diferentes eh canales de radio virtuales que la verdad es que pues algunos están bastante atractivos acá tenemos lo más destacado ¿no? donde uno puede navegar sobre los diferentes canales de radio tenemos esta opción que se llama Beats One que yo no he acabado de entender muy bien pero parece ser pues como una estación de radio eh que eh específicamente eh Apple Music eh maneja porque bueno ninguna otra opción de radio te aparece aquí en el menú principal más que Beats One y bueno dentro de Beats One pues tenemos todas estas todas estas opciones eh Beats One eh pues es un canal que inclusive tiene programas ya en determinados horarios aquí uno lo puede ver te va anunciando cuáles son los videos o los programas que están por 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 venir así como los videos destacados este listas también de reproducción destacadas de este canal en este específico de radio ¿correcto? y tenemos la opción de ver las diferentes estaciones que tenemos en donde evidentemente aparece lo que es Beats One y muchas otras muchas estaciones más en la parte de hasta abajo nos muestra los géneros ¿no? de las estaciones si quieres música específicamente electrónica de metal hip hop clásica etc aquí lo vas a encontrar uno uno que se me hizo muy curioso fue esta que tenemos de noticias en donde pues yo esperaba encontrar eh varias opciones desgraciadamente solamente tenemos dos por el momento que es la BBC y Bloomberg Radio pero bueno por ejemplo si yo quisiera reproducir bueno pues no tengo más que darle play y automáticamente empezaría a reproducir a Japón y a Estados Unidos en particular y esos planes se vuelven desgraciadamente ¿correcto? bien la parte que más vamos a utilizar va a ser la sección de explorar o por lo menos desde que yo he estado manejando su interfase es muy parecida a lo que hemos ya venido manejando con iTunes con excepción que tenemos aquí este menú o submenú donde vamos a poder ver la nueva música lo que está sonando ahorita etc vamos a tener listas de reproducción ya pre creadas así como videos musicales los top charts o sea que pues digamos que lo que más lo que más está descargando o lo que más está escuchando y también por géneros para poder hacer las búsquedas sin embargo la verdad es que esto yo lo he ocupado realmente muy poco cuando me meto aquí me voy directamente a la sección de buscar vamos a por ejemplo a buscar algo sobre voice to men que a mi me gusta mucho y bueno es exactamente lo mismo que cuando uno quería comprar música solo que ahora la vas a poder simplemente seleccionar para que se agregue a tu biblioteca musical sin que esta se descargue simplemente pues la va a agregar y cuando quieras escucharla lo que va a hacer tu equipo va a hacer conectarse a internet y reproducir de bajo demanda como lo haces actualmente con youtube y con muchos otros servicios tienes la opción de descargarla lo cual también se me hace pues super atractivo el hecho de que tu puedas descargar la canción y que ya sea pues absolutamente tuya ya no va a estar disponible únicamente la opción de poder de previsualización de la música sino que tu ahí a estar pagando digamos una suscripción vas a poder reproducir completamente la canción sin necesidad inclusive de agregarla a tu biblioteca entonces bueno para reproducir simplemente tendríamos que darle clic en reproducir y la música se estaría reproduciendo automáticamente por ejemplo vamos a ver el álbum para agregar un álbum completo pues simplemente tendrías que darle botón en añadir y automáticamente pues estaría yendo a tu biblioteca de música como ves yo todo aquí lo tengo en internet todo 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 he bajado muy poco realmente bien las ventajas es que tú tienes acceso a toda la música de iTunes por 99 pesos el mes en este caso que fue el servicio que contraté pero inclusive el siguiente que me parece es de 150 pesos todavía se me sigue haciendo bastante aceptable y desde esa perspectiva pues se me hace la verdad y para lo que estoy viendo que ofrece pues un costo bastante bastante congruente además de accesible uno puede descargar la música falta falta de checar el hecho de que si tú te cancelas tu suscripción pierdas el derecho a a las a las canciones evidentemente conectarte a aquellas que no que no descargaste a tu máquina seguramente vas a poder dejar de acceder a ellas pero que pasa con aquellas que tú ya descargaste seguramente quiero creer que van a seguir estando en tu computadora pero bueno hasta que no pase ese suceso o hasta que no lo pruebe no voy a poder verificar la desventaja principal es que si tú no descargas de las canciones pues evidentemente vas a necesitar una conexión a internet para poder escuchar tu música pero bueno la verdad es que pues quien no tiene acceso a una conexión a internet hoy en día prácticamente todos de nuestra oficina o todos en nuestra casa tenemos acceso a internet el problema va a ser por ejemplo cuando uno vaya al automóvil esté en el automóvil y quiera poner su lista de reproducción y resulta que pues no tienes internet más que el que te otorga en este caso tu compañía de telefonía celular y pues te va a generar un consumo de datos a menos que tengas un servicio ilimitado pero bueno son algunas de las ventajas en este caso en particular yo estoy un poco confundido porque yo he salido en mi carro sin tener servicio de datos y he podido escuchar las canciones sin tener realmente mi conexión a internet cuando debería no hacerlo yo he podido escuchar la gran mayoría de las veces la música evidentemente pues me he fijado que como ustedes pueden ver pues casi la mayoría la tengo en la nube o sea no la tengo descargada y he podido escuchar una gran mayoría de la música entonces en ese sentido estoy un poquito confundido de pues como es que esto funciona o porque si puede escuchar la música cuando cuando no debería pero en fin mientras esto pase pues la verdad es que es algo que se agradece y no se si sea un error de configuración de programación vayanse ustedes a saber pero mientras sea así pues yo estoy muy contento si ustedes lo descubren o o tienen una experiencia diferente pues por favor compártanla y podremos aquí hacer pues algún tipo de debate o discusión de porque esto podría estar pasando entonces pues la verdad es que yo lo recomiendo pruébenlo y pues platíquenme como es que les fue y por el momento esto ha sido todo en nuestro screencast espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo screencast saludos chau